Hola chicos, ¿cómo están? Estoy aquí haciendo maletas porque nos vamos de viaje pero acabamos de llegar y ya nos vamos otra vez que de hecho ya es tarde y ni siquiera me he bañado ni nada entonces tenemos que apurarnos Listo, ya estoy bañado ya están las maletas hechas y pues justo a tiempo porque creo que en 10 minutos ya vienen por nosotros ya llegaron por nosotros ya nos vamos la travesía de los viajeros andantes parece un camino de esquipín sí, pero bueno vamos un poquito a nadar y a despejarnos porque cabe aclarar que no hay internet entonces estaremos un poco cavernícolas Acabamos de llegar miren que vistas tenemos aquí está el primo de Mario Kart y estamos un poco cansados porque eso es lo que tuvimos que subir está pesadito aunque parezca que no aquí están los que quieren salir a cámara y ahí hay dos niñas feas oye no, yo soy yo vamos a nadar un ratito acá tenemos a Luis este es la alberca parece el cojín de ellos de Venecia y ahí está mi hermano ¿quieren decir algo ante la cámara? ¿quieren decirle algo a la cámara? ¿no? ¿ya te vas a meter? ¿sí? ¿les vas a enseñar a todos cómo hay que meterse? ¿sí? ¿por qué elementos están encontrando la cámara? ¿no? 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 Yo ya terminé de nadar, ya hace mucho frío, pero los demás siguen, de verdad que hace mucho frío, no sé cómo pueden seguir nadando, y para terminar el día, unos ricos tacos, igual todos ahí se están sirviendo, Luis con su taco, Yomi, Yomi. Chicos, estoy aquí con Johanna, es una amiga que conocemos aquí, ¿Queréis enseñarles algo muy interesante? Bueno, no sé si la conocían, es como un cigarro eléctrico, pero explícales, explícales cómo funciona. Pues tiene un líquido que tú al presionarlo se quema, y pues al quemar, sacas humo, y desde chicle, y ya va, la verdad. Yo te doy la culpa, te estoy diciendo. Mira, pruébalos, así, no sé, se siente más. Todos estábamos jugando con él. Jugamos. Estábamos dándonos toques, no sé cómo se diga. Pero tranquilos chicos, no hace daño. No, es de mota. Sabor mota con chicle. Santi, grábame, voy a hacer algo muy extremo. Casi no sale. Espérate ahí, los niños. Va. No mames. Ya salieron. Santi, grábame. Hola chicos, yo soy Jorge, y esto es Gajas. Aquí arriba hay un ventilador. Gaba el ventilador, por favor. ¿Voy a dar un cabezazo? No, me voy a morir. Una, dos, ¡ah! ¡Qué ingeniero, güey! Aquí estamos instalando el Xbox. Aquí, aquí esto es un tutorial. Estamos instalando el Xbox para poder disfrutar este día. Este día, esta noche. Al cien tutoriales de cómo instalar un Xbox. Tutoriales vergas. Pero bueno, nada más quería compartirles eso. Está muy cool, ¿no? Vayanlos. Quima primero. Yo creo que aquí termina el primer día. Sé que no grabé mucho, pero en los siguientes días grabaré más. Es que llegamos un poco tarde. Y aparte, estoy un poco cansado. Seguramente se nota un poquito en mi cara. Entonces, hasta mañana. Buenos días, chicos. Acabamos de... Bueno, despertamos hace ratito. Ahí están todos. Lino está por ahí. Lino está por ahí. Lino está por ahí. Ahí están todos. Ahorita estamos viendo qué hacer porque los demás en la casa están dormidos también. Entonces, a ver qué se nos ocurre. Son las siete. Me despertaron. Se ve como si fuera de las naves. Se ve como si fuera de las naves. Sí. 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 Les voy a dejar unas tomas y parece que... Pues bien. Bueno, en las tomas más bien... No les vayamos. En las tomas parece más bien que está amaneciendo. No hizo apesta. Sí. Salimos un ratito a caminar para despejarnos. Pero tuvimos un pequeño problema. Idiota. ¿Dónde trajo la comida? Estamos hacia el cerro, señores. Miren. Si yo no soy un coyote. Me lo enseñaron. Perdimos un nombre. Éramos siete. No, dos. Ahora somos cinco. Lamento decirles que todos están actuando. Todos querían la atención de la cámara. Pero vamos a caminar un ratito. A ver qué. Y a ver qué tanto nos cansamos. Uh. A ver qué encontramos. Sí. Vamos a ver qué encontramos. Un cadáver. Sí. Tienen miedo de que nos salga como un coyote o algo así. Un cadáver. Pero no creo. Un bajo. Y si sí, pues ya no verán este video. El video se acabó. Fue el último. Lo suelen como el típico video. Encontraron esta cámara. En el bosque. En el bosque. Perfecto clickbait. No, no es cierto. Encontraron esta cámara en el bosque y no creerás lo que te mueve. Ni siquiera sé poner buenas miniaturas. Así que... Empezamos mal. Sí. Sí. Qué es. No, no. No, no. 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 Listo, llegamos lo más arriba que pudimos. Más bien llegamos al último. Bueno, sí, lo último. Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos. ¿Cuándo te pones ahorita? Cuando comí caca para vivir. Ah, sí, gente, nos estamos desnutriendo así que encontramos una caquita y se la tomó. Salve a ese público, no tenía que saber eso, ¿sabes? Señores, si lo ven, no le den un beso. Chicas, ya escucharon. Nadie me quiere. Después del éxito de nuestra subida, quiero enseñarles la casa donde nos estamos quedando. Miren, esta es la casa donde nos estamos quedando. ¿Me decimos o no? Santiago, es la de al lado. Es la de al lado. Ah, perdón. Esta es la casa donde nos estamos quedando. Ah, ya. La troca. La troca, güey. Si no, no hay estilo. Y bueno, enseguida vamos a cumplir un reto más, el cual es subir las escaleras sin cansarnos. Y pues no se diga más a comenzar. La troca, güey. La troca, güey. Lo logramos. Miren, recuerdan que les habíamos dicho de coyotes, pues ya tienen una esclava. Amiga, vamos a salvarte. Pobrecita. Yo la ayudo. Yo voy, güey, yo voy. ¿Están sin piedras? Miren chicos, un poquito de la casa donde nos estamos quedando. Aquí está la épica alberca. Le están limpiando. Y aquí tenemos la gloriosa coca. Los chicos haciendo el oso. Ahora sí, vamos a desayunar. Un poco de pan. Y café. O leche. Y yo. Y este papi. Y Luis atrás. ¿Cuál está Luis? Hola, ahí está Luis. Los tacos. Música. 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 Gracias por ver el video. Perdón Santi, dije perdón. Bien amigos, prometo nuestras anti-hacks, pero vamos a ver porque miren, alguien está jugando. Mario Kart, que divertido ¿no? Es muy malo, pero es bueno, hay carne fresca diferente. Veamos como juega señores. Pero ya está muy chiquita la pantalla, voy a hacer zoom. Debe estar en cámara ¿no? Sí, perfecto, ya lo logran ver porque ya no, pero bueno. Santi Hacks es el de la derecha ¿no? Izquierda. Izquierda, perdón, soy dilexico, audiencial. Dios mío, miren esas vacas. Miren ya nos aburrimos. Bueno, no sé cómo pagar tu Huawei, pero bueno. Dejaré que el tiempo lo resuelva. Con este calorcito, una cerveza, prefieres refresco, pero bueno, le agradece. Otra vez vamos un ratito a la alberca. Ahora sí vamos a hacer tomar chilas No, lo voy a evitar que haya guate No, lo voy a evitar que haya guate